Me parece fenomenal, me parece muy asertivo, puesto que actualmente, ya desde hace un tiempo, venimos presentando dificultades con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, en esta medida, este tipo de encuentros fortalecen de algún modo los procesos de enseñanza o para impartir el conocimiento de las matemáticas.